Hola Mookits, ¿cómo están? Yo soy Litsia y estamos de regreso. En esta ocasión vamos a ver un video de corta duración de lo que opino de la serie de los Caballeros Zodíacos que está en Netflix. A partir del 23 de enero salió la segunda parte de esta primera temporada que comprende desde el inicio del torneo galáctico hasta los Caballeros de Plata. Bueno, pues resulta que este anime que a muchas personas no les ha gustado, a mí sí me gustó bastante. Vamos a sacar primero las cosas malas como hicimos en el video pasado, que te voy a dejar el link aquí abajo para que veas si te interesa o no. Y después vamos a ir a las buenas. Las malas podríamos decir que, bueno, Sean sigue siendo mujer y entonces eso es desagradable. Y otra cosa mala es que algunos momentos emblemáticos, como cuando Shiruzuku contra Argos, pues no son tan épicos en este momento. Y bueno, a lo mejor los fondos y eso no les parecen de animación tan buena, pero para mí eso está bien. Ahora vamos a los puntos buenos. Las armaduras se ven fabulosas, el metal, incluso la máscara que utiliza Marin se ve impecable, como muy real. Esta nueva serie, para los que no lo vean y además como no estoy poniendo imágenes, pues deben de saber que está hecha en animación 3D. Se ve muy bien, siento que los caballeros se ven como si fueran muñequitos de juguete. Y la verdad es que están muy bien, un poco finos a mi gusto, quizá un poquito más robustos me hubieran gustado. Pero bueno, en esta nueva serie o nueva parte vamos a tener 6 capítulos solamente y vamos a pasar todo en chinga los caballeros de plata. Vamos a empezar con Misty, que ya saben que es este caballero que se siente hermoso, que nunca lo habían tocado y se ya le va a poner en su madre. Bueno, es bastante similar a la pelea que tenemos aquí. Digamos que unen mejor algunas de las cosas que en la animación original quedaban como sueltas. Aquí como que le dan más contexto a todo, como que lo han podido expandir bien. Expandir bien. Y bueno, expande mi cosmo. Y bueno, hablando de los poderes, se ven bastante bien. Siento que es muy grato para todas las personas que somos fans de los caballeros zodiacos desde hace mucho tiempo verlo con esta calidad como de realismo, como de animación. Sí entiendo que no es el mismo impacto porque las cosas pasan más rápido. Pero si dejamos ya eso de lado y dejamos de creer que todo tiene que ser igual de impactante, la verdad es que sí se respeta bastante el canon de lo que ocurre. Sobre todo en el manga, si no han leído el manga, que ya lo tiene Panini, pues pueden darle un vistazo. Y se van a dar cuenta que hay muchas cosas que Masami Kurumada sí explica bien dentro del manga. Y cuando llegamos a la animación de Toei, pues como que se pierden y hay cosas raras. Y bueno, ya podríamos platicar de eso todo un video. Quizá en otro momento lo hagamos. Pero regresando a esta parte de animación. Son solo seis capítulos, se va muy rápido. Los capítulos de Misty me parecen buenos. Aparece Marin. Y bueno, como ustedes saben, se desarrolla muy similar la serie a lo que ocurre la pelea de Misty. Pero hay muchos otros capítulos que van a quedar de fuera. Pero tenemos a los cinco caballeros de bronce. Bastante protagónicos, pero podríamos decir que los que más destacan son Seiya, Iki. Y Sean, Shigeru y Yoga pasan un poco desapercibidos. Vemos la pelea de Dante y Capella. Y vemos la pelea de Yamian, el caballero del cuervo, que se le da un gran protagonismo. Y aquí vemos una parte padre. Como saben ustedes, en el capítulo original, como que Seiya y Athena tenían un momento romántico. Seiya caía, se rompió el brazo, era todo así. Aquí es un poco menos dramático. Sin embargo, sí tenemos el mismo enfrentamiento con Shaina, que va por él. Y todo eso está como muy bien desarrollado, aunque de manera más rápida. Y bueno, ¿qué podríamos decir? Al final hay como dos capítulos o un capítulo en el que tenemos esta nueva parte que quisieron meter como del mejor amigo de Mitsumasa Kido, que se va como por el lado oscuro de la profecía. Porque aquí en esta nueva serie nos manejan algo interesante. Y es que todo mundo sabe que sí es Athena, que eso es lógico, porque, digamos, el patriarca no engañó así a todos los caballeros, sino que sí sabemos que es Athena, pero vino con una profecía en la que dicen que va a destruir a la humanidad. Entonces, la mitad de los caballeros quieren destruir a Athena y la otra mitad, pues, la quieren proteger. Ahora los santos de bronce, pues, quieren proteger obviamente a Athena, pero no tanto porque sea la diosa Athena, sino más bien porque Seiya dice que ya la conoce y como un ser humano merece la vida y entonces la quiere proteger. Al mismo tiempo que también cree que sí es Athena. Pero bueno, está interesante esta parte. Aquí sí vemos a Athena a utilizar su cosmoenergía, como que sí está como un poco más de batalla. Y bueno, para no hacer el video más largo, les voy a decir que a mí sí me gustó. Le pondría un 8.5. Creo que falla un poco a veces como que la música. Extrañamos estas melodías más épicas, pero tiene buenos combates. Digamos que todo esto lo podríamos decir como que es el primer plato y estamos esperando el plato principal, que serían las 12 casas. En base a eso, o con base a eso, podríamos decir si evaluamos la serie como un super win o como solo un buen intento. Si son fans de los caballeros de Zodíaco, de verdad, váyanla a ver. Les va a gustar mucho. Yo sé que hay cosas que a lo mejor dicen, ah, es que no es igual, no va a ser igual. Pero si tuvieran unos 7 años, 10 años y la vieran, pienso que les va a gustar. Si tienen hijos, pues pueden verla. Es mucho menos sangrienta que la original, aunque afortunadamente sí podemos ver algún poco de sangre que sale con Misty, es decir, algunos golpes. Está realista sin ser quizá tan exagerada como era la primera, aunque a mí sí me gustaba mucho. Y piensen que si alguien se hace fan de esta nueva serie, pues podría ver la serie normal, que también está en Netflix y la pueden ver, pueden comparar capítulos. Déjenme ustedes aquí abajo sus comentarios acerca de esta serie de los caballeros de Zodíaco. No tenemos todavía confirmada la siguiente temporada, que sería bueno, pero pues sí se queda al final hanging in there, en que la flecha perforó el corazón de Athena. Y bueno, vamos a tener que ver qué ocurre. ¿Lo lograrán o no lo lograrán los caballeros de bronce? Bueno, eso fue todo. Si te gustó el video, dale like y compártalo para que arda más el cosmos de todos. Si tengamos más series y ojalá próximamente pudiéramos tener ya una conclusión de los caballeros del Zodíaco. Bueno, yo soy Litzia, que tengan un excelente día, mukits, y me dio mucho gusto verlos de nuevo. Hasta la próxima.